¿Cómo así llegaste a Estados Unidos? Es el hermano, el vecino Claudio Padaguirre, es chileno, una bellísima persona, él fue el que me dio la mano para trabajar y hasta ahora sigo ahí hermano lindo. Estamos aquí en un campo en Estados Unidos, explícanos. Bueno, sí, efectivamente estoy haciendo trabajo con unos niños de una categoría de 14 y 15 años, de lo cual me siento cómodo porque es lo mío, es lo mío. ¿Cómo se llama la academia? Nasa, la academia es Nasa, justamente con el dueño, el señor Calegari, que es una bella de personas, se porta muy bien conmigo. Me dio la oportunidad y como tú ves, acá los niños que están calentando justamente, ya hay talentos que te puedo decir, ojalá ellos quieran que sean así, para ayudar al Perú, para llevarlos para allá, para decir que tienen suerte y que jueguen en la selección, que eso es lo que más anhela un deportista. ¿Regresaste al Perú después de cuántos años, Férico? De 28 años. A conocer a la familia entera, a todos los nietos, ¿cómo te trató el Perú a tu regreso? Bien hermano lindo, bien, bien. La llegada fue extraordinaria, la salida fue igual, no hubo ningún problema. Yo justamente me quedé asombradísimo por el recibimiento que me hicieron en Trujillo, porque el partido fue en Trujillo. En Lima mismo, el aeropuerto estaba lleno, pero lleno de tanta gente que yo no pensé que fueron a esperar a Perico, pero cuando me di cuenta realmente, un cariño fabuloso, fabulosísimo hermano lindo, de lo cual eso nunca lo voy a olvidar. Gracias por supuesto al señor Foxa Ferreira Cuchi, que tuvo la gentileza de invitarme para hacerme un homenaje. El hijo, ¿cierto? Efectivamente el hijo, de lo cual es hermano lindo eso, lo tengo en el corazón, lo tengo en la memoria, me fui con mi esposa, Dora León, con mi hija Claudia Paola, con Gina Patricia, y estuve de maravilla. Me trataron de maravilla, pero tú sabes que soy peruano y como tal, tú sabes que uno siempre quiere y añora, ¿no? ¿Tu comida preferida a Perico? Dame un frejolito con seco que me quedo contento. Forjador tuyo fue el papá, Sousa Ferreira, de los calicines en Alianza Lima, de aquella época. ¿Cuál era la delantera de Alianza Lima, la que vio historia? Caramba, la delantera era Julio Bailón. Casi nada. Julio Bailón, Pitín Segarra, Tío Felucubía, Bajalú Martínez y el que habla. Y aquella tarde que leyeron la oportunidad a un muchachito de 16 años, si mal no recuerdo su apellido, Cueto creo, que tú diste el permiso para que entre el muchachito. Cuéntame esa anécdota. Efectivamente, César Cueto ya se perfilaba como uno de los cracks, de los jugadores sobresalientes. Entonces había una duda con el señor Jaime Almeida. Y yo le digo, don Jaime, métalo a Cueto, que yo lo voy a respaldar junto con mi compadre Pitín Segarra. Y Cueto no necesitó que lo respalden. Fue una cosa, pero como hasta ahora grandiosa. Me quisiera llamar a algunos de los muchachitos que estoy... Bien, justamente acabábamos de hacerle la pregunta respectiva a Pedro Perico León, cuando él, consultando con su compadre Pitín Segarra, dieron el visto bueno para que jugara a un nuevo muchachito en aquella época, 16 años, con los que contaba el grandioso César Cueto. Forjador de nuevos valores, Pedro Perico León, inagotable fuente de valores. Ahora en los Estados Unidos trabajando y sacando, por cierto, más y más valores. ¿A quién nos quiere presentar a un nuevo valor? Pedro Perico. Sí, efectivamente quiero presentar a mi ahijado, puesto que estamos trabajando mucho tiempo. Es un jugador con un talento extraordinario. Te voy a decir, no como César Cueto, pero va a llegar a ser como Cueto y hasta mejor que él, puesto que tiene las condiciones natas. ¿De quién se trata? ¿Tu nombre, mi amigo? Diego Zúñiga. ¿Diego Zúñiga, peruano? Sí. Sí, parece peruano, ¿sí? ¿En qué parte naciste? En Callao. Del Chimpún, Callao La Perla. Diego, ¿qué miras con respecto a tu futuro deportivo? Bueno, llegar a las grandes ligas, como Europa, y destacar en el fútbol. ¿En lo personal? Bueno, me gustaría jugar por la selección y dar mucha alegría al Perú. Sí, justamente estábamos empapándonos de la vida de Pedro Perico León vía internet y él recomendaba a sus hijos y le aconsejaba, por cierto, que el deporte iba de la mano con el estudio. Y eso, en eso hago referencia a Diego, que justamente no solo es el deporte, sino también de la mano de los libros. ¿Verdad, Diego? ¿Qué estás estudiando? ¿Dónde estudias? Estoy en la high school de West New York. Sí, me va bien. ¿Piensas seguir alguna carrera, aparte del deporte? Sí, me gustaría ser ingeniero. Amigos, perdoneando, le deseo lo mejor, lo mejor a Oscar y a Manolo, ¿no? Que garamba, que se han trazado a llevar algo importantísimo. Yo me despido, junto con mi hija o con Diego, y te deseo lo mejor de lo mejor, para que sigas adelante. Primero está el estudio, por supuesto, después está el deporte. Tienes que seguir, yo te he visto jugar, te he visto crecer, y no, espero no equivocarme. Ahora todo depende de ti, hay que trabajar, porque esto se trabaja bastante, pero en cinco o seis años, si tienes tú la facultad y la suerte de salir, todo te va a cambiar. Suerte, Diego. Corrubiños en el arco, la defensa es colosal, González dorrando las torres y con las fuentes y chumpitas, Chalemifrin y Cubillas y el gran pericoleón, Bailón y Alberto Gallardo, completan la selección.